Compañeros nos trajeron esta laptop o netbook de marca Dell de las que da el gobierno con el detalle que no enciende vamos a probar primero el cargador para ver si está generando el voltaje que serían 19 voltios vamos a verificar ok compañeros si tenemos los 19 voltios en el cargador entonces quiere decir que es la netbook la que no está encendiendo pero para mayor prueba la vamos a probar con la fuente regulable y nos da un consumo de 7 miliamperes como pueden ver ahí si presionamos el botón de power no ocurre nada si ella encendiera hiciera un cambio en los miliamperes para poder encender procedemos a desarmarla compañeros y vean con lo que nos topamos definitivamente hay una fauna completa por acá vamos a pegarle una limpieza y vamos a pegarle una inspección visual para verificar que podemos hacer ahí está la marca latitud 3190 ya la limpiamos compañeros ya está toda limpia ahora vamos a verificar por acá como ustedes pueden ver allí a lo lejos se ve un componente que está explotado es una bobina compañeros vamos a sacar la placa de allí para cambiar esa bobina que está explotada y vamos a poner una bobina de otra placa que sea del mismo lugar de donde está esta para que sea una bobina que soporte tanto como en voltios en amperios lo que se le pone también a esta miren compañeros ya que le quitamos la pantalla como se ve ese es el jack de la pantalla está también todo sucio ya lo vamos a limpiar vamos a pegarle una buena limpieza le vamos a cambiar pasta térmica y la vamos a dejar pues bien limpiecita por si en caso pues funciona ok compañeros aquí ya le quitamos la que estaba quemada aquí están los pedacitos como puede ver y aquí tenemos la nueva que le vamos a poner vamos a ponérsela para ver que tal si con eso da o tiene algún otro problema ok compañeros ya le pusimos la bobina y no funcionó así que hoy vamos a probar con la técnica del refrigerante vamos a verificar conectada a la fuente de laboratorio y al darle power a la fuente vean me consume casi los 2 amperes de una vez y ahí se pudo ver el componente que estaba dañado también que era un capacitor ahí se lo quitamos y como pueden ver compañeros al quitar el capacitor ya entonces ese consumo que nos está dando es un consumo en donde ella ya está encendiendo normalmente así que el capacitor era el dañado también se dañó el capacitor y se dañó la bobina así que compañeros vamos a cambiar entonces también el capacitor vamos a ponerla en su respectivo case y vamos a probar a ver qué pasa vamos a probar compañeros vamos a conectarle ahí ya le conectamos entonces la batería del CEMOS ahora la conectamos a la fuente de nuevo vamos a darle power para ver qué sucede hoy le pusimos 5 amperios de una vez porque como ya estamos seguros que ya enciende compañeros entonces ya le ponemos el amperaje normal ahorita, ahorita va a encender compañeros voy, voy, voy no logro hacerlo con una mano me toca con la otra también ahí está compañeros vamos a ver ahí está compañeros como pueden ver ahí ya encendió normal y ahí está un consumo de 0,222 y ahí va a subir este consumo de más o menos 2 amperios y algo exactamente compañeros ahí está completamente ya reparada ya está lista para que siga otra vez guerreando aquí la tenemos ya armada compañeros ya la tenemos ya armada para que pues la volvamos a probar de nuevo por cualquier cosa antes de entregarla para que vaya bien nítida y bien probada compañeros vamos a encender la fuente de nuevo y le damos power recuerden compañeros que siempre estamos por allí a la orden no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita si alguien de ustedes también gusta puede suscribirse a un programa que tenemos que se llama Los Elegidos es una comunidad en donde les doy muchas cosas y activar la campanita